Prepárense para un evento inolvidable. No es solamente un concierto. Es Paul McCartney. Paul McCartney, out there. Única fecha, este 28 de abril en el Estadio de Liga Deportiva Universitaria. Entradas a la venta en Ticket Show, con Brecon Diners Club. Paul McCartney, por primera vez en Ecuador. ¡Hey! ¡Everybody out there! ¡Suscríbete al canal!